A la llegada al pueblo de Taleiguambo, el candidato Andrés García Zucardi fue recibido con gran euforia por sus habitantes. Emocionado por el ameno recibimiento, al candidato no le salieron más que elogios para el pueblo. Toda esa emoción que tengo en el corazón, toda esa emoción que tengo por mi madre y por las mujeres de este país, por las mujeres que salgan adelante sus familias. Y en medio del ajetreo y la confianza con la gente, hubo más de una que se peleó por su compañía. Durante ese recorrido por el municipio de Taleiguambo, también hubo tiempo para reconocer las gestiones hechas por su familia y por su madre, la de senadora Piedad Zucardi, en esa población. Está caminando por una de las calles, que es hora de su mamá. La gestión ya, esta hora. Agradecido por saber el aprecio que tienen por nuestra familia, el aprecio que tienen por nuestro movimiento. Finalmente, el candidato 85 del partido de la U al Senado, pidió el apoyo de todos los presentes para llegar hasta la capital y trabajar por esa comunidad desde el Congreso de la República.